¡Hola! En Minecraft Universe Para que lo vean pues Acá nos va a aparecer una carpeta Access Esto ya está descomprimido Entran al Access Y se van a Images O Imágenes Que es lo que más importa Images Y vale Se van a encontrar con esto de acá Esto que ven acá Son carpetas Acá hay Estas carpetas que corresponden a lo que vendría a ser Lo que tiene que haber Y acá otras libres que van a definir Vale Todas están en archivo PNG ¿Qué significa esto? Que también tanto las armaduras como ven aquí Se pueden modificar en PNG Puedes usar algún tipo de editor Siempre y cuando acepte PNG Ya sea en dispositivos móviles, tablets o computadores Yo en este caso voy a usar de la computadora El Photoshop CS6 Para cambiarlo Acá en Armor les aparecen las armaduras En Art les aparece esto de acá que son las pinturas Pueden modificarlo también Aquí pues estos que ven en morado No valen tanto Se van también a Entities Aquí está el Minecraft para que lo cambien Environment para el sol La luna en sus fases Y las nubes Los fonts no les recomiendo tocar Son letras Gui En Gui es la carpeta más importante En background de Gui Se van a encontrar con esto Que va a representar el background O sea Cuando se van al principio les aparece un fondo Cuando les aparece Minecraft con su logo Y abajo hay un fondo Es esto de acá Solo que tienes que poner unas imágenes panorámicas Para que se note muy bien Y es muy difícil de hacer En Bites y Logo No se van a encontrar con nada interesante En GuiBlock Se van a encontrar con esto de acá Que es para cambiar En lo que vendría a ser el inventario Como tú vas a ver los cubos en el inventario ¿Vale? No en la realidad En realidad se necesita otra cosa El Gui Es esto de acá Son los botones Tal que así Esto también son los otros botones De la antigua Minecraft Que ya no los necesitamos En Title En P-Ditle Y en Title Te vas a encontrar con esto de acá Son dos Y como ven aquí están dos Y tú puedes editarlos Según corresponda o quieras Puedes cambiar con imagen y tal En Sprite Chats Te aparecen los iconos Que te aparecen en el inventario Y en Item Frame El recuadro que te aparece para el inventario ¿Vale? Hay muchas cosas más Como los botones y tales Pero lo que más Más interesa Es un archivo Que está acá Es el archivo TGA Ningún Ninguna aplicación De un dispositivo móvil O tablet Acepta el TGA Y lo guarda como tal En este caso Tenemos dos editores En la computadora Para hacerlo Y creo que son los dos únicos ¿Vale? El primero Es el Pine.net Que lo pueden descargar Totalmente gratis Y el segundo Es uno que tiene costo Que es el Photoshop CS6 Que bueno Lo he comprado Sí Sí Lo he comprado ¿Vale? Y próximamente Vamos a estar viendo esto ¿Vale? Primero les voy a explicar esto Y eso los vamos a ver Como ven aquí tenemos Items UpPake Que también es lo que se va a ver En el inventario Así es que les recomiendo Cambiarlo El Witch Adults Es lo que vendría a ser La brújula Como están las texturas La brújula El compás Del compás O de la brújula No Este es brújula Este es reloj ¿Vale? Disculpen Y el Fire Adults Que es el movimiento De lo que es el fuego En sus distintas fases ¿Vale? En Move En la carpeta Move Se van a encontrar Con todos estos Moves Ya sea Creeper El char de tu propio skin La gallina La vaca Y las ovejas En sus distintos colores Todos los Moves malvados Como araña Zombies Los ojos de la araña También valen Que esos sobresalen El del esqueleto El zombie pigman El pig El creeper La vaca La guina Como ya lo mencioné Y también del saddle O el asiento Que se le pone Al cerdo ¿Vale? En Item ¿Qué es lo que te vas a encontrar En Item En Item Te encuentras esto de acá Que es el sim O pues el cartel Acá vas a poder cambiar La textura del cartel De lo que son las flechas Aunque no se nota tanto Y eso ¿Vale? No sé si lo voy a poder Agrandar un poco Para que lo vean Y esto es los chests ¿Vale? Esto sí que importa Pueden cambiar la textura De los chests Desde aquí No desde el TGA Vale Ahora vamos a abrir Nuestro archivo TGA Usamos el Photoshop Y vamos a abrir Este documento Que está más o menos Por aquí Que no sé dónde lo puse En OCD AdSets Minecraft En imágenes Y archivo TGA Como ven es este de aquí Te dice Terrain-Atlas.tga No abran los otros Que dicen MIP Con diferentes números No valen Solo este de acá Y pues lo abrimos Vale Como ven aquí Nos aparece esto de acá Con un fondo negro Este es un archivo TGA O Tera O Taga Como quieran decirlo Y acá nos trae Lo que son las texturas De lo que es el OCD Y sí que mola La verdad Como ven Está todo lo que es Del TGA Y pueden cambiarlo Cada vez como lo cambio Pues les recomiendo Que abra un archivo En PNG O pues ya también Otra que contenga El Terrain De otras Anteriores texturas Del Minecraft Vamos a ver el Sartex Que está en Terrain Es una versión De la 0.7.6 En el Minecraft Pocket Edition Se ve ya más o menos así Ahora es así Y van a tener Que cambiarlo Cubo por cubo Yo sé que es algo molestoso Pero vale la pena En serio Y más que ahora Están necesitados Esto pues ganar Muchos suscriptores Vale Como ven Tienen que seleccionar Perfectamente la imagen Como ven Yo estoy seleccionándola Con el Photoshop Es mucho más fácil Control C Para copiar Y pues Control V Con V Disculpen Control V Para pegar Y acá podemos pegar La textura En su correspondiente espacio Como ven Este es más grande Que la que está acá ¿A qué se debe esto? A que esta textura Es de 16x16 La textura Que yo quiero pegar Es de 32x32 Quiere decir Que estos son más grandes Y que en obvio caso Vamos a tener que usar Otras plantillas Mucho más grandes Pueden usar una plantilla De 16x16 Compatible Con la de 16x16 Para modificar Esta de acá En cambio Esta no se va a poder ¿Vale? Y si es que quieren Cambiar de tamaño Con el Control T No les va a funcionar Yo les digo Yo sé lo que les digo No les funciona ¿Vale? Si quiero cambiar Este tamaño Miren Se va a deformar Completamente Y no se va a ver Como si fuera HD Le voy a aumentar El tamaño Y como ven Está jodidamente Pixeleado Y no se va a ver nada Así es que les recomiendo Usar plantillas De 16x16 Y 32x32 Corresponda Con las imágenes Y las versiones Del Minecraft PC Que puedan utilizar ¿No? Y vale chicos Eso fue todo Pueden modificarlo Y ya saben Si tienen algunas dudas Les voy a responder No voy a hacer un tutorial Completo de como cambiar Porque me va a demorar Muchísimo Y apenas hice una textura En navidad Que la voy a estar subiendo Pronto O antes ¿Vale? Así es que eso fue todo Gracias por ver el video Ya saben Denle like Suscríbanse Y nos vamos a ver En próximos videos Chau chau